La visita que iniciará el presidente de la República el día de hoy a Washington DC por invitación del presidente Barack Obama. Se trata de una relación intensa, madura y en constante fortalecimiento que ha rendido frutos tangibles y con beneficios directos para México y para Estados Unidos, con un objetivo estratégico y claro, hacer de América del Norte la región más competitiva y más próspera del mundo mediante un proceso de integración cada día más profundo. Actualmente la agenda bilateral es amplia y es multitemática. Gracias a la visión y al liderazgo del presidente Peña Nieto y del presidente Obama, hoy tenemos una relación que se centra tanto en temas como la migración y la seguridad, como en otros temas más diversos que tienen fortalezas propias, la competitividad, la promoción del emprendimiento, la innovación y la creación de una fuerza laboral para el siglo XXI. Los resultados que se obtendrán de esta visita representan un paso muy importante para ampliar y profundizar el diálogo con Estados Unidos.